Bueno, muy buenas noches. Aquí comienza otro programa más de Contrarreloj. Contrarreloj, un programa que está manejándose desde hace muchísimo tiempo. Y vamos a pasar directamente a charlar con Carla Soler, que ella nos va a explicar algo que realmente está considerado enfermedad rara, que es el síndrome de Gould, algo que realmente pegó muy fuerte cuando se empezó a conocer de que iba a estar presente en el estudio de Radio ATC, por esta fanpage que se tramite en esta red social de aquí. Se pasa también por las distintas redes sociales que tiene hoy la sociedad. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, como decíamos, Carla Soler está con nosotros. Nosotros vamos a estar con ella a través de videollamadas. Así que ya está entonces la temperatura en la ciudad de Resistencia, 20 grados, 74% la humedad. Y le damos la muy buena noche a Carla Soler. Buenas noches, Carla. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, realmente un tema muy importante, muy videoso. Y realmente vamos a contarle a la gente que nos sigue por esta fanpage, Carla, la historia de vida que te tocó y que realmente como ejemplo a otras mamás que a lo mejor están en una situación similar y están desesperadas porque no saben cómo pelearla a esta patología, ¿no es cierto? Que es muy triste que le toque a uno vivirlo, pero obviamente que Dios da amor a todos y todos tenemos un espacio de felicidad a pesar de la cruz que tenemos que cargar. Así que dicho esto, contarle cómo se dan cuenta y cómo nace esto de... Jamine, ¿no? Joaquín. Benjamín. Benjamín. Bueno, primero gracias por decir toda esa introducción. Realmente es así como decís, a veces el proceso es muy difícil, tener una enfermedad para nadie es lindo. Y bueno, uno lo vive en mi caso, lo vivo con mi hijo y yo tengo... Nunca valoré tanto la salud como ahora en que lo tengo a él, así que realmente se valora cuando te toca de cerca, viste, que el ser humano necesita a veces tener todo muy cerca para darse cuenta de las cosas. La patología que sufre Benjamín, que tiene la condición genética, se le llama síndrome de Gould, es un síndrome nuevo, tiene aproximadamente el nombre, existe hace aproximadamente unos 5 o 6 años. ¡Wow! El síndrome es que genera una falta de producción de un colágeno, que lo tenemos todos nosotros en el cuerpo, todos los seres humanos, y ese colágeno es el que le da básicamente la elasticidad y el grosor, por llamarlo de una manera que entendamos todos, a las venas, al sistema circulatorio. Por lo tanto, Benjamín, al no producir esto, sus venitas son finitas, entonces, ante cualquier factor, ya sea un factor como, por ejemplo, un golpe directo, o cualquier emoción fuerte, ya sea estar muy feliz, muy triste, ese tipo de factores puede hacer que sufra sangrados en todo el cuerpo. Puede atacar un tejido, como ser la piel, puede atacar generándole hematomas, por ejemplo, puede atacar un órgano, por ejemplo, los riñones, que tienen vasos sanguíneos, o puede atacar el sistema completo. ¡Wow! Por ejemplo, no sé si ha sucedido que ha atacado el sistema completo, es el respiratorio. Un niño de la edad de Benjamín, justamente hace unos meses, también estaba súper bien, y como no es una enfermedad que te, primero que esté en investigación, no están investigando nada, a nivel país yo abro, y a nivel mundial también, porque tengo conocimientos que están arrancando, algunas que otras investigaciones, además a lo visual, pero realmente no. No hay una investigación en curso que pueda, digamos, generarle hasta el momento una mejor calidad de vida, porque lo que se busca es eso, ¿no? Nosotros nos enteramos con el papá de Benjamín, cuando oveja estaba en la panza y tenía casi siete meses transcurriendo el sexto mes de embarazo, de que él tenía el cerebro inflamado, era una ecografía de rutina, y bueno, luego de eso sabíamos que al nacer ya iba a ir directamente a la incubadora, y por supuesto a internarse en neonatología, él nació acá en Resistencia Chaco. Bueno, a la semana, casi trece días de nacido, nos trasladan después de ver que él nació con cataratas, como las cataratas que se suelen ver en las personas adultas, exactamente las mismas, nada más que desde la panza, se llama congénitas. Entonces, al nacer con ese otro síntoma, además de la inflamación en el cerebro, bueno, no había una cierta relación, entonces amable y muy gentilmente y profesionalmente, digo yo siempre, los médicos supieron decir, no sabemos de qué se trata, así que bueno, nos derivaron a Buenos Aires. Llegamos a Buenos Aires con casi dos semanas de vida, plena pandemia, porque Benja también es, viste, que están las generaciones, y ahora son los niños pandemia, pospandemia, prepandemia, bueno. Tal cual. Entonces, estamos todos marcados con la pandemia. Benja nació el 22 de septiembre del 2020, que no había aeropuerto, de hecho, el avión sanitario, cuando llegamos al aeropuerto, yo no lo reconocía, el aeropuerto porque estaba cerrado completo, era como un galpón, un super galpón. Bueno, llegamos a Buenos Aires y ahí lo internaron, y ahí empezó todo el traqueteo y las corridas, como siempre cuento yo, de clínica en clínica, él allá lo vende en Garraham, lo vende la Suizo, lo vende la Austral, la Clínica Austral, el Hospital Austral. Después ahora lo están haciendo en consultas con el italiano, también con el británico, esto es lo último que hicimos fue en el británico. Es como si yo hubiera armado una especie de selección argentina, les digo, en donde seleccioné al mejor neurocirujano, mejor neurólogo, y bueno, los empapé del tema, por supuesto, como padres, uno investiga más, entonces uno termina de cierta manera enseñándole a los médicos, ellos te lo dicen con esas palabras, pero uno ve a un médico, y vos vas al médico esperando que el médico te diga qué tenés, qué tomar, y cuánto reposo hacer, y listo, te curás. Bueno, en el caso de Benja era todo un tema porque no saben qué es, no saben qué hacer, no saben cómo ayudarnos. Y bueno, ahí empezó mi investigación, empecé con el tema de crear la red de Benjamín, como ustedes, así nosotros también tenemos redes sociales, que tratamos de hacer como para tener llegada a otras familias. Benja hoy es el único de Argentina, pero también hasta el momento el único que tiene el diagnóstico, que es la parte clínica, y después el registro, que son dos pasos diferentes que el registro en la parte del sistema de salud de Nación. Benja tiene ya las dos, y con esas dos informaciones, que ya con eso está el estado de cada país enterado de que a nivel salud, qué es lo que sucede en su límite, digamos, en su país, por decirlo de una manera, es el único de Sudamérica. Así que te imaginarás que estamos bien, bien, bien solos, tratando de hacer yo equipo con España, que tienen ahí, no sé si cuatro o cinco niños afectados en España con esta misma mutación. La mutación genética tiene también pacientes asintomáticos, ¿y por qué te digo esto? Porque padres se han enterado de que tenían esa mutación luego de que sus hijos presentaron síntomas. Ah, mirá vos. Entonces, entonces sucede, claro, sucede que de repente, no sé, te doy un ejemplo, que es el ejemplo que hablábamos con los médicos, pero yo decía, ¿cómo puede ser asintomática este tipo de enfermedad? Y ahí me explicaron, por ejemplo, no sé, alguien súper sano, que hizo deporte toda su vida, y de repente, 40 años, le agarró un ACV. Sí. Sí, no hay explicación. Bueno, esto puede estar ligado, me explico, a este síndrome, por ejemplo, dándome un ejemplo de ellos para que yo lo vuelque a la realidad, porque es muy difícil el proceso, el diagnóstico es muy difícil. Uno se pregunta sí o sí por qué, por qué a mí, porque él, ¿viste? Él es mi primer hijo, el primer hijo de su papá también, o sea, de Lucas, así que estamos como debutando en primera, pero bueno, uno en el proceso también, conoce diagnósticos, conoce muchas palabras, mucha información, es mucho lo que hay que procesar, y al mismo tiempo no tener respuesta a nada. Qué barrio. Entonces, es como un encuentro de incertidumbre, la incertidumbre surge ahí, cuando la información que te dan es mucha en base a lo que él tiene, y las respuestas son nulas, entonces ahí es donde la incertidumbre duele, y es la, creo que es una de mis próximos amigas objetivos que quiero, porque si no me hago amiga de la incertidumbre, estoy preocupada todo el tiempo. Ahora, una cosa, Carla, una cosa, Carla, también que hay que tener en cuenta, que te toman a vos como algo, un patrón de un desafío muy fuerte para la ciencia, principalmente para Argentina, porque se encuentran con algo nuevo, y dos cositas, Carla, ¿no asociaron con efectos secundarios? Porque están la gente que tiran, tiran por tirar a veces, che, y si esto es de la vacuna, y el otro, ¿cómo nace esto? Si hay algún ADN, o qué pasa para transformar esta patología, ¿qué es lo que influye en esto? En el labio laporino, por ejemplo, la falta de calcio, y en esta, ¿cuál sería el punto de la célula? La falta, sí, la falta de colágeno, de un colágeno, y tenemos nosotros, el cuerpo humano tiene muchos tipos de colágenos, hoy se ve mucho más, viste, que no sé, pastillas para tomar colágeno por la piel, o sea, hay muchos tipos de colágeno. Pero a la embarazada, a la embarazada hay que recomendarle entonces que a partir de ahora se tiene que tomar eso como una medida preventiva, como el calcio, como el fósforo. No, no sé si es preventivo, porque imagínate que no se sabe todavía de la enfermedad. Claro. Esto en realidad es una mutación genética, quiere decir que la codificación genética que Benjamín tuvo al momento de la gestación, o sea, estamos hablando de algo tan imposible de detectar. Claro, cual. ¿No? Podemos hacer una especie de amorosa y amable comparación con, por ejemplo, el síndrome de Down. Sí. Es una configuración genética en donde esa falta, entre comillas, ¿no?, de la gestación, de configuración correcta, hace que, bueno, en el caso de ellos, el tema del cromosoma. Pero digo, eso no se puede modificar, es una configuración genética. Lo que se puede hacer es mejorar la calidad de vida. Tal cual. Por ejemplo, el caso de Emita, el caso de Emita, que todos la amamos a Emita, ¿quién no quiso ayudar a Emita? ¿Quién no ayudó a Emita en este país completo? El caso de ella, bueno, es la conjugación de dos genes que generan una mutación genética. Ella, si bien todos logramos, entre todos ayudamos a que ella pueda, porque el logro es de ella, de nadie más, de poder frenar la enfermedad, el daño o la enfermedad, sí, lo que hace es frenar los efectos. Pero la enfermedad no se va, ¿me explico? Es, cuando es un tema genético, a menos que se haga una terapia génica, que es desmutar lo que está mutado. Y por qué hablo de esto, por tu pregunta más que nada, pero porque viene el caso, porque hoy, por ejemplo, uno quisiera, una persona, quiere una familia, un matrimonio, quiere una pareja, quiere tener un hijo, pueden, hoy con la ciencia, vos podés decir si querés el pelo de la mamá, la nariz del papá, o sea, y después se hace un injerto y el niño transcurre un embarazo normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vos podés armar, entre comillas, un niño, un ser humano adentro, afuera, perdón, y después ponerlo adentro y clasca. Bueno, de la misma forma debería hacer con las enfermedades poco frecuentes. Es posible, sí, se está haciendo, sí, se está haciendo. No se está haciendo para el síndrome de Goul, pero sí se está haciendo para otras enfermedades. Sin ir más lejos, en Uruguay, hay una familia hermosa, por supuesto, con una niña hermosa que se llama Federica. Ella realmente va a hacer este tipo de terapias con la enfermedad que ella tiene. Ella ya habló con una universidad, por supuesto, en Estados Unidos, acá en Argentina, no hay nada, en Uruguay menos. Ellos son muy amables con la Argentina, está muy cerquita, así que podemos hablar un montón. Y bueno, van a utilizar este tipo de terapia. ¿Es posible? Y la ciencia puede todo. Fíjate que en una pandemia, en menos de seis meses, te sacaron seis tipos de vacunas para poder sobrevivir a algo que no se sabía tampoco, ¿no? Digo, tiene que haber un apoyo del Estado económico, sin duda, y lamentablemente hay que arrancar por ahí porque esa es la primer traba. Después, alguien que quiera estudiar, por ejemplo, el caso de Benjamín, que es una enfermedad casi al 95% vascular, porque es todo su sistema circulatorio. Él puede sufrir un sangrado en el cerebro, que de hecho sufrió tres. Tuvo tres ACV intrauterinos, o sea, dentro de la panza. Eso trajo como secuela. Puntualmente la enfermedad de Benjamín, lo cruel que tiene es que el hecho de sufrir sangrados, así sea en un órgano, en un tejido o en un sistema completo, genera una disfunción de ese sistema, órgano, tejido, y eso genera una enfermedad. Entonces, si Benjamín supera esa enfermedad, lo más seguro, en un 80% es que esa superación, esa cura, traiga consigo como secuela una discapacidad. Entonces, en el caso de Benjamín, él tuvo tres sangrados dentro de mi panza, la parte congeló en su cerebro. También tiene una cosencita menos del cerebro en la parte de lo que es el lenguaje, por eso también los médicos eran no hablar, no va a comer, no va... De acuerdo a la ciencia, no va nada, y de repente hoy, quien lo quiera seguir a través de la sonrisa de Benjamín, por todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, pueden ver cómo él progresa y la ciencia también se equivoca, ¿viste? A veces la ciencia con la naturaleza compite en agarrajos tanto, porque, fíjate, la ciencia no cree en Dios, y la fe de usted mueve montaña. Y la fe no es exacta, claro, no tiene número, no hay fórmula. No se ve, no se toca, no se replico, pero sí se ve en actos, sí se ve en situaciones. Con Benjamín hemos vivido situaciones, por suerte, esto con madera que tengo cerca acá un modular, realmente por suerte hemos tenido pocos efectos secundarios, pero también hemos tenido pocos efectos de la enfermedad, pocos síntomas. Y el día a día, el día a día de Benjamín, ¿cuál es, Carla? Es ocupadísimo, no tiene espacio en la agenda para nada. Mi vida. Va al jardín, va al jardín, va a un jardín neurotípico, que quiere decir neurotípico de niños que no tienen retraso madurativo. Ajá. No, un jardín con discusión. Sí. Hablando de la discapacidad. Sí. Esa es la famosa neurodiversidad que hay hoy. ¿Cómo? Es el famoso tema de la neurodiversidad que hay hoy, digo. Exacto, claro. Para tener el neurotípico, neurodiverso, bueno, buscar esa neurodiversidad dentro de la sociedad, que en realidad somos nosotros los que estorbamos. Es el problema nuestro. Ahora, en comparativa con el autismo, ¿qué hay con respecto a eso? ¿Él se focaliza en algún objetivo o es polifuncional, digamos? Porque el autista es unifuncional. ¿Y él se mueve en todos los ámbitos? ¿Él está en todos los temas? Sí, en realidad no hay una comparación. Esa es la realidad. Ajá. De hecho, Benjamín, hay muchos niños con la enfermedad de Benjamín en otras partes del mundo, en España, que tienen también el diagnóstico de autismo. Hay niños que tienen más de un diagnóstico. Ah, mirá vos. Y eso pasa mucho, mucho. Pasa que, a ver, es muy difícil la comparación porque en realidad cada una toca un punto y se va para ese lado. Por ejemplo, el de Benjamín es circulatorio. Él sufre sangrado. Si yo te tengo que resumir, en pocas palabras, él puede sufrir sangrado en todo su cuerpo. Ajá. Puede sufrir un pequeño ACV, o sea, un pequeño accidente cerebrovascular, un pequeño sangrado, un mediano sangrado, o un derrame total. Wow. De la noche a la mañana, de momento a otro. Ajá. Él, por ejemplo, tiene convulsiones. Las convulsiones son descargas eléctricas dentro del cerebro. Esas convulsiones, si llegan a superar cierto tiempo, si llegan a superar cierta fuerza, pueden generar un derrame cerebral. Claro. Y que esa sea su circula. Claro. Entonces, por decirte, Benjamín se golpea, o Benjamín, no sé, tiene sangrado en el riñón, por ahora lo tiene, pero es tan chiquitito, es tan micropartícula, que todavía no afecta. Está bien. Pero en caso de que se vea afectado, si él se cura de esa enfermedad en el riñón, puede tener diálisis el resto de su vida. Ajá. Ahora, Carlita, entonces... ¿Cuál es la medicación que hoy Benjamín tiene, Carlita, con respecto a su patología? Mira, él hoy tiene más medicación de los ojos, de su visión. Ajá. Porque estamos en todo para salvar esos ojitos. Él tiene baja visión. Ajá. Ve a corta distancia. Sí. Usa letras de contacto, más o menos del 25% de graduación, 26, no 2,5, 2,6, 25, 26, y, o sea, es muy alta graduación por su baja visión. Sí. Pero usa como entre 4, 5 y ahora tiene una infección en el ojo, por eso estoy en casa, porque está mal. Está bien, está bien. Con la infección, porque la pregunta, la pregunta que se... La pregunta que te hago, Carla... Sí, con un síndrome a una. ¿Se manejan en el hospital público o con obra social? ¿Está contemplado lo que él tiene En realidad, en todos lados está contemplado lo que le vaya agarrando. Por ejemplo, no sé si tiene alguna afección o una infección urinaria, vamos directamente a ver al urológo. Si tiene algo en los riñones, vamos a ver al nefrólogo. O sea, vamos agarrando las especies de enfermedades que él mismo genera en su cuerpo, con él agarramos la enfermedad como síntoma aislado del síndrome. Perfecto. O sea, no nos hacemos cargo de la enfermedad total de Benjamín, y nos hacemos cargo de un síntoma de toda su enfermedad. Perfecto. que es por decirte, no sé, infección en los pulmones, tiene neumonía. Una neumonía puede ser fatal para él. De hecho, el niño que ha fallecido fue por una neumonía. Qué barrio. Entonces, factores miles, múltiples, ni siquiera te podría decir todo porque hay algunos que seguramente no he leído de todas las cosas y la bibliografía que leí seguramente alguno no lo hice. Pero bueno, los médicos tratan siempre, tenemos buenos médicos acá. Yo sí me manejo en el hospital público, en el pediátrico. Lamentablemente no siempre tienen la posibilidad de tener la medicación necesaria. Me ha tocado de ir con Benjamín convulsionando y que no tengan la medicación para sacarlo de la convulsión. Esas cosas pasan. Hay niños que están hace mucho tiempo, hay niños que necesitan medicaciones básicas y no las tienen y tampoco tienen los recursos para pasar y para llegar a eso. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Tal cual. Yo hablo por la enfermedad de mi hijo. Sí. Por supuesto, necesito apoyo del Estado porque sola no podría, si no yo lo hubiera hecho. Exacto. No, pero es si... Yo estaría pidiendo ayuda, te juro. Soy súper... Quiero hacer todo sola. No llego a hacer todo sola y sin embargo nunca me rindo. No, pero... Pero... Se ve tu fortaleza. Se ve tu fortaleza que tenés y cómo te pusiste la capa al hombro y está volando a mil por hora porque está... Es el verdadero amor de mamá. Es el verdadero amor de mamá. A pesar de toda la fe que te mueve a vos, es lo que vos empuja, que vos vayas hacia adelante y que realmente tomen en cuenta y se pongan los pantalones largos los funcionarios públicos porque estos son los momentos en que ellos tienen que visibilizar que la persona que necesita está contenida. Para eso lo eligieron. Aparte, una persona enferma no quiere estar enferma. Claro. lo mismo que necesitamos tanto para Benjamín como para cualquier persona que transite una enfermedad y necesita del estado, necesita de los medicamentos. O sea, en los casos de las EPOF, de las enfermedades poco frecuentes, es aún mucho más difícil porque son... Las urgencias son muy urgentes porque como no se sabe qué puede pasar, es súper urgente. Benjamín tiene la suerte de tener prepaga y obra social y así todo es un parto cada vez que... Claro. Viste, puras trabas. Siempre hay trabas. Todo lo que tenga signo peso es traba. Claro. Tanto para el estado como por una obviedad, ¿no? Digo, no hay que ser muy loco para darse cuenta, digo, ese sentido común. Pero bueno, en estos casos lo mínimo que pedimos es mejor calidad de vida. No pido ni que me lo juren ni que solamente que me lo haga vivir mejor. Exacto. Que se le permitan a él tener una vida un poquito menos sufrida, con menos dolores, con menos internaciones, con... Él necesita algo y lo tiene que tener. No me podés decir que no. Claro. Ahora, Carla, ¿está contemplado en el Iprodich también como una discapacidad esto para que vos tengas todos esos beneficios que hoy tienen? Sí, tengo todo, tengo todo. Benja también, además de tener el carnet del HUD, el certificado único de discapacidad, que al principio yo, por el proceso de lo que como mamá y como familiar de él me generaba esto de no querer aceptar el diagnóstico que cuesta muchísimo, yo no quería hacer el HUD y no a todos los que nos están escuchando, que tengan un familiar y que no hayan tramitado el HUD y tenga una discapacidad, es su derecho, tiene que tener el certificado de discapacidad, el único de discapacidad porque es un ahorro y es un DNI para los trámites de todas las terapias o cualquier tipo de necesidad que tenga en cuanto a la discapacidad. Eso para empezar. Y después Benjamín también tiene el FAC, que es el Fondo de Alta Complejidad, porque bueno, es una enfermedad que no se conoce, todo es urgente, como por ejemplo lo tienen las personas que pasan por el cáncer, ese tipo de enfermedades que no puede esperar. Es como, bueno, separemos, estas enfermedades son enfermedades pero no son de este tipo de enfermedades tan graves como la de él y él que tiene esos dos mundos de la discapacidad y ella de por sí es difícil pero vamos yendo, vamos encaminándonos como sociedad y hoy se habla mucho más como hablaba de la neurodiversidad, del poder, los niños no sabés cómo lo quieren en el jardín. Ahí viene Benja en el auto y Benja va en el andador ortopédico, ¿entendés? Y ellos le llaman el auto de Benja. Mi vida. Lo reciben muchos, los niños son la mejor parte de la sociedad. No, pero es una terapia emocional para él que le ayuda un montón a poder participar también. Mi lama era el jardín. Mi vida, qué lindo. Mi amor, qué lindo. A veces va a doble turno y igual quiere estar en el jardín. Qué lindo. Pero mentir, el jardín es una institución que me ha tocado la suerte de que sea la primera que tuve la experiencia y fue muy buena y no quiero que se termine la etapa, ¿viste? No, está bien. Es un camino, el camino de la discapacidad es muy difícil y el de la discapacidad y una enfermedad poco frecuente, rarísima, son casi 650 en todo el mundo, entre 600 y 700 en todo el mundo. Es uno de cada 53 millones de habitantes, o sea, Benjamín es uno de cada, más de una argentina. Sí, Es muy difícil estar, en Google uno busca todo, vos necesitas hacer algo y ¿qué haces? Te vas a YouTube, a Google, a todo lo que tenemos a mano de las redes para hacerlo. Bueno, vos vas y pones síndrome de Google y te va a aparecer Benja sonriendo como siempre. Mi vida, vos sabés que yo siempre, a veces como persona mayor que soy y que por ahí analizo situaciones como la tuya, Carla, yo analizo cosas que a veces se me viene a la mente como algo que te va a sonar medio tonto, pero es lo que yo creo, que a veces no es un calvario, es una bendición para que el ser humano se dé cuenta que estamos llenos de amor para poder sobrellevar todas estas cosas. Estoy de acuerdo con vos, estoy muy de acuerdo con vos, a Benja, yo siempre digo, Benja es, y hago así, Benja es mi cartita, es mi as bajo la manga, ¿entendés? El comodín de lo que me dio Dios en la vida para decir de qué te estás quejando, de qué te estás, de qué te estás enojando, qué te molesta, plantearme la vida desde un lugar de hoy, nosotros tenemos un lema que lo usan mucho, pero realmente lo usamos un día a la vez, hoy por ejemplo yo no tuve un buen día, estoy muy cansada, después del evento que se hizo de la ley Benjamín, que cumplió el primer aniversario, festejamos, bueno yo después de muchas entrevistas quedo bastante de cama, se me ve la voz, mi cuerpo empieza a expresar toda esa adrenalina de tantos días a las corridas que empieza a expresar y bueno, hoy no tuve un buen día y sin embargo lo veo a él y digo ¿de qué te estás quejando? ¿estás enojada? bueno, tomaste tiempo, estás triste, siempre hay que permitirse estar triste, estar enojado, o sea, hay que permitirse sentir lo que uno siente, tampoco es no, bueno, no me puedo enojar, no me, porque bueno, uno es persona y es ser humano y tenemos, tenemos problemas, todos tenemos problemas. Ahora te llevo a la otra parte, Carlita, te llevo a la otra parte, el rol del papá en esta situación complementa, vos, se toman, se van cambiando responsabilidades ocupacionales, digamos? sí, sí, la verdad que es es fundamental trabajar en equipo, ¿no? ajá, una, mirá, conozco mamás solteras y es muy difícil, pero te digo que lo logran como todo, viste, que las mujeres tenemos un aguante que no es para cualquiera, yo siempre digo esto no es para cualquiera, yo claramente fui súper elegida por Benja porque él no ha heredado la mutación genética de ninguna de las generaciones ni de papá ni de mamá, así que él ha elegido su configuración y esta es y viene al mundo a sonreírle al mundo como digo yo y como dice su Instagram que mejor nombre no puede tener pero sí, es en conjunto, todo tiene que ser en conjunto, ojalá todos tuvieran la posibilidad, ¿no? y como por ahí no se ve mucho en el caso de Benja tiene un gran papá y la verdad que trabajar en equipo aliviar aunque uno aunque pese, vos no sabés lo que pesan los momentos de instalación los estudios, él está esperando un resultado todos los años de que está igual, de que no empeoró, es solo eso, está igual, no empeoró, estamos bien, bueno, un añito más, respiramos, que este año no pase nada y así vamos desde el 2020. Qué lindo, es tener un libro de vida, cada día es una página nueva. La verdad que sí, es un día a la vez, un día a la vez porque si no te vuelves loco, es mi zanahoria. Qué lindo, todo lo que hago, a veces me dicen, pero tengo amigas que me preguntan y a veces me emocionan, me dicen, pero no te cansás, y sí, claro que estoy cansada, claro que estoy cansada, se nota en mi voz, se nota en mi cara, se nota en mi cuerpo, se nota en mi cabeza, pero bueno, es mi zanahoria, como mamá, siento que si no lo puedo curar, por lo menos voy a alzar la voz por él, que tampoco, justamente él tampoco puede alzar la voz, así que hasta que la voz no me dé más y ustedes como medios de comunicación y te agradezco de nuevo que te intereses por Benja, por Amo, que quieran conocer su historia, todos los que te escuchan, que vos venías hace muchos años, te estuve chusmeando ahí en las redes, que tu comunidad quiera conocerlo, me encantaría porque es un nene que yo estoy atrás del Instagram, por supuesto, pero trato de hacer de que él lo cuente, entonces desdramatizo la enfermedad y se empatiza, es un lugar desde la alegría, desde esto, de Dios te muestra que uno se queja, yo tengo pánico, mamá, a sacarme sangre, cada vez que sacarme sangre pienso en voz alta en mi cabeza adentro y digo, Carla, Benja se banca pinchazos eternos durante meses, todos los años, vos un pinchacito, vamos, y pongo el brazo y hago fuerza, ¿viste? eso está bueno, eso, para un mal día, Benja, cruzarte a Benja en las redes en un día así como tuve yo hoy, o me lo cruzo ahora en el pasillo que va y viene y me lo están agarrando para que no se, no quiera el celular porque si no, no termina más de hablar con vos, este, lo veo a él y digo, no, no, esto, estamos bien, estamos juntos, estamos vivos, estamos vivos, está bien, aparte, yo, yo digo una cosa que siempre también, tener un motivo por el cual vivir es lo más hermoso que al ser humano le puede pasar, este, Carla, y cada uno vive su mundo, su etapa, su forma, y yo creo que lo que vos estás viviendo hoy, porque veo, te veo tu rostro, veo cómo estás y veo también esa energía positiva que tenés, que es muy contagioso para aquellas mamás que te están viendo y que realmente también están padeciendo no solo esta patología, tendrán otras, ¿no es cierto? Pero que llega un momento en que yo a veces y me duele. Hablamos con mamás de otras patologías, hablamos con mamás de otras enfermedades, de hecho, tengo grandes amigas de WhatsApp, de esa de que te mandás audio y no te conocés la cara porque no podés viajar, tal cual. Pero tenemos grupos, tenemos un Instagram que se llama Mamis Informan, que ahí pueden también incluirse, tenemos un grupo de WhatsApp, nos contenemos entre nosotras, le falta una medicación a tu hijo, de repente la hora social te demora, te dice no, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, activamos entre las madres a cada una en su provincia, en todo el país, todo lo que es Argentina y ahora se está sumando gente del país y limítrofe como Paraguay, Uruguay, bueno, otras familias, tratamos de mandarnos la medicación para poder siempre estar ayudando a nuestros hijos, ¿no? Que son las personas que no pueden, hasta el momento, no pueden valerse por sí solas y la idea y el sueño de cualquiera de nosotras es que nuestros hijos puedan comer solos, que puedan tener una vida parecida a la nuestra, que bastante poco la valoramos cuando somos chicos por ahí. Ahora, te diste cuenta que lo que me estás contando, Carla, la revolución que vino a hacer al mundo Benjamín, ¿eh? Fijate vos. Benjamín a cambiar corazones, te lo prometo, y eso me lo dije, vos sabés que eso me lo dijeron mucho este último tiempo, ahora, estos últimos meses, Benjamín a cambiar corazones y lo logra, él va por la calle y la gente lo ve y sonríe. Qué lindo. Te juro. ¿A cuánto habrá curado, eh? Es simpático, es simpático, un chanta, eh. ¿A cuánto habrá curado, Benjamín? Porque mediante de toda esta cadena que ustedes tienen de solidaridad, ¿cuánta gente se habrá curado porque realmente el medicamento no ha llegado por un lado, pero a través de ustedes, de Benjamín, de Benjamín, es algo muy importante, fíjate, vos misma me dijiste, viene de la pandemia y emergió como el ave feni de algo doloso que realmente a todos nos preocupó con lo que nos ocurrió y él viene con una sonrisa a llenar corazones, mirá. Mirá qué lindo análisis y me vas a hacer llorar. No, no, llorar no, llorar no porque sos fuerte, sos una bendecida y realmente sos un gran ejemplo para la sociedad, que ojalá seas vos que te copien, que te copien los políticos, que hay que tener esa lucha, ese corazón para la gente, que a los políticos no les cuesta nada. No, igual, de a poquito, Benjamín, yo siempre digo que Benjamín tiene angelitos, ¿viste? Que me los da, me los acerca para poder facilitarme a ayudarlos a él mismo, básicamente. Y bueno, y este festejo que hicimos ahora el 12 de abril, cada 12 de abril se va a festejar, la próxima para el año que viene los espero antes del evento y después del evento así como ahora, los 12 de abril se festeja a nivel provincial, logramos que salga la ley Benjamín para que se conozca y que esos días por lo menos se pueda concientizar y visibilizar porque como bien decías vos, son enfermedades que son visibles, o sea, las hacemos invisibles, pero están, existen. Entonces, no podemos dejar tirados a quienes hacen invisibles a las enfermedades que ellos tienen. Hay mucha gente que tiene enfermedades poco frecuentes, hay realmente un número muy alto, entonces de repente que se sientan solos, que no se puedan, que estén tan lejos, imagínate que yo el más cercano que tengo de este lado del charco lo tengo en la punta de Estados Unidos, ¿me entendés? Exacto. Entonces, es difícil, es difícil, pero bueno, las redes hoy en día, así como las redes son un poco difíciles también, hoy en día las redes se acercan a cualquier parte del mundo y el mundo es un pañuelo gracias a las redes, así que apuntamos a eso, a visibilizar, a mostrar, los invito de corazón a que se sumen al Facebook La Sonrisa de Benjamín, lo van a ver con una camiseta argentina en la foto, en el Instagram, en TikTok, estoy tratando de subir constantemente información de él, hay gente que escribo cuando no subo cosas, ahora lo del 12 habla apenas del productor que obviamente se solidarizó con nosotros para hacer el video, disculpen porque estoy con tos, estoy enferma, en serio, caí, en serio, tengo un par de días descansos, bueno, el productor va a hacer un video hermoso, también el municipio, prestó un dron, puso la luminaria, la seguridad para cuidar y que se pueda durante la noche visibilizar de manera amarilla el color que lo representa el síndrome, y bueno, la verdad que este año siento como que realmente mi voz fue un poco más alto, ustedes los medios de nuevo, repito, ayudan a que yo llegue a puertas que en mi cuerpo solita no podría más, así que que toque puertas que me sirven para ayudarlo a Benja y bueno, realmente les agradezco este espacio y bueno, les agradezco que sigan visibilizando este tipo de cuestiones que realmente pasan cosas feas en el mundo, pero si no está la salud, ¿para qué no sirve el resto? ahora, esto que estamos haciendo hoy un vivo a través de videollamada, yo te voy a pasar el programa crudo para que vos lo repliques, que le pase a la gente y que realmente mucha gente que se suma a esto realmente está atento todo lo que está ocurriendo porque estamos cansados de las noticias, todo ese bombardeo de cosas negativas y tener una caricia al alma como la que vos estás dando realmente llena de fe de que Dios existe para mucha gente y para despedirnos Carlita cada uno tiene el suyo pero Dios existe o sea, hay algo superior a nosotros que genera cosas que lo terrícola no puede tal cual así que para despedirnos para despedirnos me gustaría que le des un mensaje a la gente que te sigue a la gente que empezó y que va a empezar a seguirte un mensaje de mamá un mensaje de un ser humano que realmente cree que las cosas se pueden solucionar siempre hay un lugar en el corazón para poder abrir la puerta a la fe y que realmente todos tenemos la misma esperanza mira me cuesta muchas veces dar los mensajes porque me emociono pero yo hoy lo único que puedo como recomendarles como una buena terapia que hago yo es yo salgo a la calle y trato de ver quién pasa por al lado no hago invisible a la gente que vive en la calle no hago invisible a gente como uno que por ahí no sé se te pincha una rueda de repente che necesitas algo el otro día yo salgo a la calle y todos los días Dios me pone en una situación diferente para yo solucionarla y eso me lo devuelve en la salud de Benjamín entonces por ahí uno tener eso la mirada hacia el otro no dejar de empatizar no olvidarnos que no es fácil estar en los zapatos de uno pero hay que ponerse los zapatos del de al lado y ahí uno entendería de que si uno se ocupa de uno mismo y también si ve que el de al lado está un poco complicado se preocupa y se trata de sumar eso vuelve todo vuelve todo vuelve el de arriba ve todo y te lo manda te lo manda te lo devuelve de alguna manera que lindo Carla un día a la vez un día a la vez que lindo ya lo vamos no sabemos ya te vamos a tener de nuestro te vamos a tener en nuestros estudios lo vamos a conocer a Benja vamos vamos a hacer vamos a coordinar bien te lo prometo que vamos a ir así o sí para que hable por el mixto a ver si tiene un par de vocales ahí te mando un abrazo y fuerza y por supuesto gracias por haber difundido esto que es muy importante para muchos mamás gracias gracias a ustedes por el espacio un beso chau a todos y que tengan buenas noches gracias chau chau bueno Carla estuvo con nosotros la mamá de Benjamín él tiene una patología de síndrome de gol y que realmente ustedes fueron testigos de esta historia de vida que nos contó Carla y realmente es importante es importante destacar que esto se tenga que visibilizar a los funcionarios yo creo que esto les servirá como ejemplo de que hay que luchar hay que tratarse los objetivos y luchar guarda a la gente de salud pública lo que dijo Carla que lo que encontró en el pediátrico fue una falta de empatía con la comunidad que está pasando con problemas de falta de medicación falta de otras cositas yo creo que eso se va a ir solucionando recién estamos a cuatro meses de gobierno y yo creo que despacito lo dijo acá el gobernador electo lo dijo me voy a ocupar y preocupar por la salud pública yo creo que lo está haciendo creo que lo está haciendo y creo que no va a tener palos en la rueda en la legislatura cuando se tenga que hacer los presupuestos para compra de medicamentos de los hospitales públicos yo creo que ya hay que empezar a tener un poco más de empatía con la sociedad porque para eso lo eligieron para eso ellos están donde están y yo creo que ese es el momento de demostrar donde ellos hoy están parados gracias a todos los que han estado con nosotros una temperatura de 20 grados en la ciudad de resistencia 74% de humedad y realmente un tema muy lindo que se ha tocado con Carla Soler mamá de Benjamín un niño que va al jardín y no ve la hora de volver al jardín se prepara se viste y él anda en su autito en el jardín dice por su andador que tiene tiene un amor de todos sus compañeritos y es una contención que recibe y se llena o se carga las pilas para venir a su casa y con ansiedad esperar al día siguiente volver al jardín que lindo y le felicito a los papás de los compañeritos de Benjamín que comparten este tipo de situación que el niño no elige sino que Dios te manda para que sea como es Benja hoy Benja vino con una misión juntar a todos a todos en un solo lugar a través de la solidaridad y como dijo Carla ya no hemos cruzado la frontera estamos en Paraguay Brasil en todo lo que países limítrofes que linda y que linda nota y que lindo mensaje nos deja esta entrevista con Carla Soler bueno mañana vamos a estar con los nonos personas adultos mayores que están trabajando en la fundación los nonos donde usted puede practicar Tai Chi el Tai Chi es un taller de Tai Chi de Ching Kung es una gimnasia china para todas las edades usted ahí puede el Tai Chi ¿sabe qué hace el Tai Chi? el Tai Chi equilibra la salud física y mental reduce el estrés y la ansiedad mejora el metabolismo del cuerpo activa y mejora la circulación sanguínea potencia el sistema inmunológico reduce el dolor crónico favorece el sueño favorece y mejora la relajación y la respiración consciente fortalece los huesos y tendones y mejora la articulación y movilidad corporal qué importante este deporte milenario que tienen y que viene del viejo oriente de allá de una disciplina china curso de taller Tai Chi dictado por el profesor Jorge Mario Gómez todos los miércoles y viernes de 18 a 19 y 30 en Bedia 370 ahí es el lugar donde usted puede practicar y ese es el lugar de la fundación Los Nonos mañana a partir de las 20 horas va a estar con nosotros para que nos cuenten más así que un saludo gracias a todos ustedes por estar siempre acompañándonos por esta fanpage de Radio ATC gracias y será hasta mañana si Dios quiere chau chau